Arranca un nuevo curso escolar en Andalucía de la mano de los más pequeños. Este primero de septiembre, más de 83.000 menores de 0 a 3 años han iniciado en la comunidad el primer ciclo de educación infantil, del que ya es el segundo curso marcado por la pandemia del coronavirus. Distancia interpersonal, gel hidroalcohólico y grupos burbujas volverán a los centros educativos, espacios en los que la Junta prevé iniciar la vacunación a los menores de 12 años a finales de octubre. Lo que se prevé, lo que se está trabajando es precisamente que se vacune en los centros, que no se tengan que desplazar los alumnos, que no se tengan que desplazar la familia en ningún sitio, porque ya no estamos hablando de cantidades, digamos, importantes. Imagínate, pues aquí son 80 alumnos y todos los padres están de acuerdo en una mañana, como comprenderá con una TSE y un enfermero, pues estarían vacunados. A una de las guarderías que hoy reabren sus puertas se ha trasladado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ha incidido en que el gran objetivo es alcanzar la gratuidad en esta etapa escolar. El 52% ya de la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía es gratuita y el gran objetivo tiene que ser que la educación infantil de 0 a 3 años sea gratuita para todos los andaluces. Ese es el objetivo, no puede ser otro y tenemos que seguir avanzando en eso. Para este curso 2021-2022 se van a incorporar 7.000 profesionales más, una inversión adicional de la Junta que se suma a los 7.400 millones de euros del presupuesto para educación.